Chris Hemsworth interpretará a Optimus Prime, así como lo escuchas, el amarísimo Thor ahora va a ser Optimus Prime en la saga de Transformers, pero en la película animada Transformers 1, una nueva película animada de la saga que sacó ya el anuncio Paramount Pictures. La película será protagonizada por Chris Hemsworth como Optimus Prime, también estará Brian 3 Henry como Megatron, y entre su elenco también se encuentra Scarlett Johansson como Elita, y esta película está interesante, la verdad es que hay cosas de Transformers que ahí me llaman la atención en la parte de animación, las películas que han salido del cine han estado medianamente, pero en la parte de animación a mí en lo personal me agradan bastante. Transformers 1 será dirigida por Josh Cooley, quien fue quien dirigió Toy Story 4, y creo que el escritor también es alguien que llama la atención ya que él estuvo escribiendo lo que es la película de Ant-Man y la avispa, y la película sin salida. Sobre la trama de la película, el medio señala que va a contar la historia de cómo un joven Optimus Prime y Megatron pasaron de ser hermanos de armas a enemigos acérrimos, eso es todo lo que nos revelan. La película estaba prevista anteriormente para el 19 de julio del 2024, pero Data informa que Paramount ha cambiado ahora su fecha de estreno a finales del 2024, lo que significa que para los fans de la franquicia tendrán que esperar un poquito más para ver la película animada de Transformers, que va a ser, yo creo que va a ser algo bastante interesante. La última película de animación de esta querida franquicia fue Transformers, la película basa de la serie televisión que salió ya hace un muy buen tiempo. Y creo que es una buena oportunidad, o al menos lo que se ve, es que puede ser una buena oportunidad para poder mostrar algo distinto con los Transformers, como lo que es el origen de la enemistad entre Megatron y Optimus Prime. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas de esta película llamada Transformers 1 y qué es lo que esperas, si te interesa Transformers o no.